Cristian, ven, necesito hablar contigo. Cristian, ¿en qué estabas pensando? Me decepcionaste mucho, nunca lo esperé de ti. ¡Pudiste haber muerto ayer! Te quiero y por eso te digo esto. No quiero perderte. Si te pasara algo malo, no sé qué haría. Escucha, habrá ocasiones en las que no estaré. Y en esas ocasiones tendrás que valerte por ti mismo. Pero eso no quiere decir que te voy a dejar atrás. Porque eres mi hermano. Y no importa donde yo vaya o donde yo esté. Siempre seré tu hermano. Nos tenemos uno al otro. Solo recuerda que nuestro niño es muy fuerte. Y nada ni nadie podrá cambiar eso. ¡Ven acá, travieso! En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder. Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees. Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad. Cuando sientas desesperación. Estaremos aquí con orgullo junto a ti. Tanto yo debo aprender que podría perder mi identidad. Yo quisiera en mí confiar o soy parte de un plan. ¿Quién me dirá? Su apoyo te dan los que ya en el cielo están. Tu lucha está por comenzar. Habrá paz y dolor, pero no la destrucción. De la fuerza que da nuestra unión. La unión fraternal, nuestra unión. La unión fraternal, nuestra unión. Somos uno tú y yo, como el día con el sol. Así es la familia ideal. El valor y el poder, tú los puedes ortener. Cuando entiendas lo que es nuestra unión. La unión fraternal, nuestra unión. Así serás tú, mientras vivas aquí. Lo entenderás algún día. El valor y el poder, tú eres nuestra unión. La unión fraternal, 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 nuestra unión.